Muy buenos días, empresarias y empresarios, representantes de asociaciones y de instituciones de desarrollo empresarial y público en general que nos acompaña desde diferentes países de América Latina y el Caribe. Sean bienvenidos al seminario Cómo Participar en Eventos de Promoción Comercial, el cual es realizado como parte de las actividades previas a la rueda virtual de negocios de las cadenas agroalimentarias en su séptima edición, la cual desarrollamos en forma conjunta bajo una estrecha alianza entre el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano SECAC y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana CIECA. Damos la bienvenida a los representantes de dichas instituciones quienes están presentes en este evento. Es un gusto presentarles a Pablo Rapsuk, oficial de Sistemas Agroalimentarios y Comercio y Coordinador de Comercio Internacional de la FAO para Mesoamérica, quien nos brindará las palabras de apertura del evento. Estimado Pablo, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Roxana. Solamente confirmar si me pueden escuchar. Sí, le escuchamos perfectamente. Gracias. Primero que nada, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde se conectan, a los empresarios que el día de hoy nos acompañan en este webinar. Quiero, a nombre de la FAO y de nuestros socios estratégicos, el ICA, la CIECA y la SECAC, darles a todos ustedes la bienvenida a este webinar denominado Cómo Participar en Eventos de Promoción Comercial. Particularmente para nosotros estamos muy contentos de estar trabajando hacia el desarrollo de lo que va a ser ya la séptima rueda de negocios de la región de América Latina y el Caribe. Capaz que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar en ediciones anteriores, pero hasta la fecha ya llevamos más de 3.000 empresas, tanto PYMES, Cooperativas, Agricultura Familiar, de toda América Latina y el Caribe que han participado en ediciones anteriores. Y a la fecha se han logrado concretar más de 150 millones de dólares en ediciones de negocios. Esto realmente nos indica lo provechoso, lo ventajoso que pueden ser para la generación de oportunidades comerciales instancias como la rueda de negocios, ¿no? Muy buenos días, empresarias y empresarios, representantes de asociaciones y de instituciones de desarrollo empresarial y público en general que nos acompaña desde diferentes países de América Latina y el Caribe. Sean bienvenidos al seminario Cómo Participar en Eventos de Promoción Comercial, el cual es realizado como parte de las actividades previas a la rueda virtual de negocios de las cadenas agroalimentarias en su séptima edición, la cual desarrollamos en forma conjunta bajo una estrecha alianza entre el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, SECAC y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA. Damos la bienvenida a los representantes de dichas instituciones quienes están presentes en este evento. Es un gusto presentarles a Pablo Rapsuk, oficial de Sistemas Agroalimentarios y Comercio y coordinador de Comercio Internacional de la FAO para Mesoamérica, quien nos brindará las palabras de apertura del evento. Estimado Pablo, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Roxana. Solamente confirmar si me pueden escuchar. Sí, le escuchamos perfectamente. Gracias. Primero que nada, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde se conectan, a los empresarios que el día de hoy nos acompañan en este webinar. Quiero, a nombre de la FAO y de nuestros socios estratégicos, el ICA, la CIECA y la SECAC, darles a todos ustedes la bienvenida a este webinar denominado Cómo Participar en Eventos de Promoción Comercial. Particularmente para nosotros estamos muy contentos de estar trabajando hacia el desarrollo de lo que va a ser ya la séptima rueda de negocios de la región de América Latina y el Caribe. Capaz que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar en ediciones anteriores, pero hasta la fecha ya llevamos más de 3.000 empresas, tanto pymes, cooperativas, agricultura familiar, de toda América Latina y el Caribe que han participado en ediciones anteriores. Y a la fecha se han logrado concretar más de 150 millones de dólares en intenciones de negocios. Esto realmente nos indica lo provechoso, lo ventajoso, que pueden ser para la generación de oportunidades comerciales instancias como la rueda de negocios. Ahora, una rueda de negocios es una oportunidad, pero hay que saber aprovechar las oportunidades. Por eso creo que es muy importante tener espacios como este webinar, donde ustedes van a poder escuchar de expertos cómo prepararse para participar en eventos de promoción comercial, cómo poderle sacar el jugo a una actividad como es una rueda de negocios de carácter virtual. Es muy importante conocer lo que tenemos para vender, también conocer lo que demanda el mercado, las características, los precios, y un sinfín de información que es importante manejar con anticipación. Por eso es muy importante estar preparados. A todos los participantes, les digo que saquen este provecho de este webinar, hagan todas las consultas que consideren necesarias para realmente tener las herramientas apropiadas al momento de participar en la siguiente rueda de negocios. De parte de FAO, del ICA, de CICA y de SECAC, les deseo a todos que tengan un webinar exitoso. También espero que puedan participar en la siguiente capacitación, que será el día 16 de mayo, también fortaleciendo las herramientas de participación y de aprovechamiento de las ruedas de negocios. Y recordar que la rueda de negocios en sí se va a realizar del día 22 al 26 de mayo, donde acá en el chat podremos estar compartiendo los links para el registro, para aquellos que todavía no lo han hecho. Así que, empresarios de toda América Latina y el Caribe, les deseo un webinar provechoso. Y nuevamente, agradezco el compromiso y la alianza estratégica que tenemos con los colegas y amigos del ICA, de la CICA y de la SECAC. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pablo. Gracias por tu participación. Vamos a dar inicio a la primera conferencia de esta mañana, que se denomina ¿Cómo participar en eventos de promoción comercial? A través de la cual, conoceremos cómo identificar eventos de promoción comercial y algunas orientaciones sobre cómo prepararse para participar en estos eventos. Para ello, tengo el gusto de presentarles a Susana Madrigal, especialista en comercio agroalimentario de la FAO para Mesoamérica. Adelante, Susana. Muchas gracias, Roxana. Voy a pedir si me pueden apoyar compartiendo la presentación. Muchas gracias, Esme. Bueno, es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo algunos datos, información muy importante que consideramos que ustedes pues deben conocer, ¿cierto? Para participar en el evento de la Rueda Virtual de Negocios. Son bastantes recursos y datos, como les comento. Entonces, voy a irme un poquito más rápido de lo usual, pero quiero confirmar que ustedes van a poder encontrar esta presentación en la RedCAP. Bueno, mi intervención está organizada en estos puntos relevantes, ¿no? Algunos elementos generales para participar en la Rueda de Negocios, veremos algunos temas específicos de la virtualidad en este tipo de eventos, lo que sugerimos conocer previo a la participación, algunos puntos estratégicos, justo de la cuestión comercial en las empresas, herramientas y recursos también, que de alguna manera puede facilitar el comercio exterior de agroalimentos, y establecer la importancia de establecer objetivos previos. Entonces, vamos iniciando para no perder mucho más tiempo y aprovechar también la siguiente. Muchas gracias, Esme. Ok. Aquí les he colocado, y a lo largo de la presentación ustedes van a notar algunos QR que están vivos, y yo los invito también a que tengan esta interacción mientras yo les voy compartiendo. Que ustedes vayan escaneando estos QR, ¿cierto? Para que entonces podamos tener una conversación o generar un poco de diálogo también entre nuestras pantallas. Bueno, lo básico, ¿no? Para participar en la Rueda Virtual de Negocios hay que hacer previamente un registro, completar el perfil en la plataforma RedCard, incluir el logo de la empresa, que es muy importante, y no olvidarse de las fotografías o el catálogo de los productos, o quizás ambos. Muy importante también subir la ficha técnica del producto y para otros elementos también muy puntuales. Ya lo vamos a conversar más adelante con una de mis compañías. Siguiente, por favor, Esme. Ok, pues un evento de promoción comercial es útil para muchísimas razones. Acá solamente hay algunos puntos. Por un lado, nos ayuda a acercarnos a nuevos clientes, a proveedores, generar alianzas y cooperación. Nos ayuda a identificar nuevos clientes, pero también otros canales de venta, como distribuidores, asesores. Nos ayuda a actualizarnos también en conocimientos sobre técnicas y tendencias del mercado. Nos ayuda a introducir un nuevo producto también para conocer la respuesta de nuestros clientes. Y sobre todo, que esta es una parte muy importante, fortalecer la experiencia del equipo a nivel interno de la empresa. Siguiente, por favor. ¿Qué se sugiere antes de participar en un evento virtual de promoción? Ok, por un lado, una ventaja que se tiene con este tipo de eventos es que la virtualidad nos ayuda a disminuir gastos conservando el B2B de la presencialidad. Sin embargo, también tiene algunos otros elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, el tiempo que tenemos disponible para una negociación, para conocer los productos, los servicios, es limitado. Entonces, tenemos que establecer muy bien, y ya lo conversaremos adelante, cuáles son los objetivos que queremos tener en nuestras reuniones y entonces organizar muy bien nuestro tiempo. El tema del cierre de negocios puede llegar a suceder o no en estas reuniones. Entonces, generalmente el cierre de negocios, y ya también lo veremos en el caso de nuestra empresa invitada, ¿cuánto tiempo más o menos le ha tomado cerrar negocios? Generalmente sucede en el mediano o en el largo plazo. Entonces, esto es muy importante para que no se tengan estas expectativas de que durante las reuniones, todas las reuniones que vamos a sostener durante la rueda virtual de negocios, vamos a lograr cierre como tal. No siempre sucede de esta manera. Y algo en lo que yo quisiera profundizar sobre todo, perdóname, anterior gracias. Antes de seguir, a mí me gustaría profundizar sobre todo en esta parte de la inteligencia de mercados, ¿no? Y ya les voy a compartir también algunas herramientas que van a ayudarles a ustedes para ir conociendo un poco más su mercado. Ahora sí, la siguiente es mejor. Bueno, ¿qué sugerimos conocer antes de participar en un evento virtual de promoción comercial? Cuatro puntos fundamentales que, por supuesto, son muchos más que estos, pero a mí me gustaría centrarlos en estos cuatro puntos principales. El primero es el mercado. Preguntarnos si hay estacionalidad. ¿Es volátil nuestro mercado? ¿Es probable que nueva tecnología haya modificado el mercado, sobre todo ahora después de la pandemia, donde estamos mucho más cercanos a la virtualidad? ¿Qué cambios pueden afectar la demanda también? Los productos. Tenemos que conocer de nuestros productos, ¿cuál es la producción disponible que tenemos para atender la demanda del mercado? ¿Cuál es nuestra oferta exportable? ¿Cuáles son los plazos de fabricación, de entrega, las condiciones de venta? Tenemos que considerar un correcto método de pricing, la clasificación arancelaria y hay muchos otros elementos más también, ¿no? La competencia. Hay que conocer cuál es la oferta, quiénes son los clientes actuales, cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestra competencia también y siempre identificar nuestro diferenciador como empresa. En cuestión interna, la situación financiera es primordial porque nos ayuda a conocer la capacidad que tenemos, capacidad financiera, los plazos y las formas de pago. Siguiente, por favor. Muy bien. Y aquí me gustaría hacer una anotación de algunos elementos básicos quizás para pensar en la estrategia comercial. La principal pregunta me parece es, ¿dónde estamos? Para responder esto, los datos financieros de la empresa nos pueden ayudar muy bien para conocer nuestro estado actual. Pero también conocer las especificidades globales y particulares que pueden impactar a la organización. ¿Qué acciones estoy llevando a cabo en mi empresa para dar a conocer un nuevo producto? Estas acciones están realmente funcionando y están resultando en datos que nosotros queremos tener en nuestra empresa. Estamos logrando lo que nosotros buscamos. ¿Qué acciones emprendemos para aumentar las ventas de los productos con los que ya contamos? ¿Hemos identificado nuestro producto estrella o nuestros productos de estrella? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de nuestros clientes que están teniendo actualmente con la marca? Y esto es relevante porque también nos lleva a hablar, ¿por qué no?, de mejora continua. Y esto es una cuestión fundamental cuando estamos pensando en el comercio exterior. Siguiente, Esme, por favor. Ahora vamos a empezar con algunas herramientas y recursos. Como les comentaba, son muchísimas y hay bastantes más. Sin embargo, yo quería mostrarles quizás yendo como de lo general a lo particular, lo que consideramos que podría ayudarles bastante para que ustedes vayan estableciendo sus objetivos en esta participación de la rueda virtual de negocios. ¿Me puedes dar clic con la siguiente, Esme, por favor? Ahí está. Mientras yo converso con ustedes, ustedes pueden ir escaneando el código. Tenemos muchos recursos del lado de FAO, por ejemplo. Aquí yo quiero mostrarles solamente algunos. Por ejemplo, tenemos el informe del Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas de 2022, donde hay información muy relevante al respecto. Y también tenemos las perspectivas alimentarias, que es un informe semestral sobre mercados mundiales de alimentos. Aunque ustedes estén pensando quizás en que tu cliente probablemente está en región de América Latina y el Caribe, sin embargo, vivimos en una era totalmente global, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos cuál es el estado de los mercados mundiales todo el tiempo. Siguiente, Esme, por favor. Este es otro portal que se llama Trains. Es un esfuerzo de un tab con otros socios más. Y es básicamente una ventanilla que ofrece información sobre medidas no arancelarias. ¿Me puedes dar clic, Esme, por favor, en la siguiente? Ahí está. Les comentaba que es una ventanilla que ofrece información sobre medidas no arancelarias, pero también información práctica sobre mercados objetivos. Siguiente, por favor. Y este es, yo creo que la mayoría lo conocen. Es de los clásicos, sin embargo, es muy útil esta herramienta de TradeMap. Nos proporciona indicadores de desempeño exportador, de demanda internacional, mercados alternativos, mercados competitivos, ¿no? Hay bastantes indicadores de competencia. Hay un directorio de empresas importadoras y exportadoras también. Y es fundamental porque cubre 220 países y más de 5,000 productos del sistema armonizado. Y ya hay una actualización posterior a la pandemia, donde también podemos revisar algunos datos de riesgo en el comercio. Los flujos comerciales, mensuales, trimestrales y anuales también nos lo presentan. Y están disponibles desde el nivel más agregado hasta la línea arancelaria, me parece que, Dígito 6. Adelante, Esme. Siguiendo también con los esfuerzos de ITC, me puedes dar clic en la siguiente, Esme, por favor. Ahí está. También hay estas dos herramientas. El Export Potential Lab, que permite revisar datos de productos, de mercados, países exportadores, con potencial para incrementar sus exportaciones y también oportunidades de diversificación de las exportaciones. Y a mí esta herramienta me gusta mucho, que es la de derechos de aduana. Nos ayuda a identificar cuáles son los aranceles generales, ¿no? Tema también de nación más favorecida, preferencias aplicadas por país, importadoras, socios, por producto, por año. Y tiene otras más opciones. La siguiente, Esme, por favor. Aquí yo quiero compartirles esta estimadora de costos de transporte también. ¿Me puedes dar clic en las siguientes, Esme? Gracias. Y acá, como ustedes pueden ver, pueden colocar en origen el puerto, el puerto destino también, y el tipo de contenedor. Entonces, nos da una estimación de transporte, quizás no muy a detalle, o sea, no perfecta la estimación, pero es justo esto, ¿no? Solo una estimación, es un acercamiento a lo que nosotros podemos encontrar, que además nos ayuda totalmente para conocer hasta dónde podemos ofrecer, ¿no? En términos de la negociación. Siguiente, Esme, por favor. Gracias. Incluso también en nuestro sector, ¿no?, de agroalimentación, hay quizás algunos estándares o sellos con los que hay que cumplir, porque nuestro cliente puede ser que así nos lo pida. Entonces, para poder ubicarnos perfecto en cuál es el tema en específico del sello, del estándar que nosotros necesitamos, esta página es muy interesante y está consolidado con todos esos sellos, principalmente de sostenibilidad, pero también por temas, ¿no? Por ejemplo, género, está cambio climático y medio ambiente, ¿no? Se pueden seleccionar incluso por sectores, ¿no? Hay muchos más adicionales a los que yo he colocado aquí. Aquí está desde forestal, agricultura, acuacultura, pesquería, podemos filtrar también, ya sea por cadena de valor, por origen, por producto, por destino, por verificación, por propósito, en fin. Y aquí ustedes pueden ir revisando incluso algunos requisitos, si el sello o el estándar ha requerido cambios, quizás, o si tiene actualizaciones. Nos ayuda muchísimo para revisar si es que ya está venciendo quizás el sello que nosotros tenemos o este estándar. Entonces, verificamos en el Standards Map Up y podemos revisar si es que hay nuevos requisitos, quizás, o si se ha extendido un poco más. Entonces, en fin, es bastante útil. Siguiente, Esme, por favor. Ahora, como les decía, que estamos de lo general a lo particular, a mí me gustaría también extender la invitación a que ustedes puedan ingresar a esta plataforma que es Imagro, que es el Sistema Regional de Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas. ¿Le puedes dar otros dos clics, por favor, Esme? Ahí está, gracias. Y sobre todo también en la parte de precios al por mayor, ¿no? Acá nos arroja información diaria de precios mayoristas en nuestra región. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos, podemos visualizar esta opción que dice producción, comercio, precios al por mayor. Generalmente, una de las dificultades que se suele tener como empresa cuando queremos conocer a la competencia, qué venden, cómo lo venden, en cuánto lo venden, son los precios, ¿cierto? Entonces, esta es una herramienta que nos puede ayudar con eso, pero también yo quisiera sugerirles que si es que nosotros ya tenemos también otros productos con valor agregado posiblemente, entonces podemos hacer uso de otras plataformas también, por ejemplo, esos portales web de venta en línea, ¿cierto? Aprovechar también que los supermercados ya tienen igual páginas web en las que podemos revisar el precio y esto nos ayuda para conocer el precio a consumidor, ¿cierto? Entonces, esta información también es relevante. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso también de Centroamérica, existe el Observatorio de Inteligencia Económica, en el que yo los invito a que ustedes ingresen al sistema de estadística de comercio también, y entonces puedan visualizar de una manera mucho más subregional a quienes estén acá en Centroamérica y quienes quieran hacer también negocios con la región centroamericana, cómo se está moviendo el comercio, hacia dónde va, el sistema de estadísticas de comercio de servicios también es muy interesante, porque no siempre podemos encontrar estadísticas de servicios, ¿cierto? Entonces, esto también es como una recomendación para que ustedes lo puedan consultar. Siguiente, es ver. Y también les invito a que se acerquen a las agencias nacionales de promoción comercial. Acá yo he puesto solamente algunas. Por supuesto, cada país tiene su agencia o su organismo correspondiente para la promoción comercial. Estas agencias suelen tener desde newsletter, boletines, simuladores, tienen programas también de cross-border e-commerce, que es el comercio electrónico transfronterizo. Ya hay bastantes con este tipo de programas, pero también muchas de ellas ya tienen programas de apoyo a la PYM exportadora. Entonces, si ustedes se acercan a estas agencias y solicitan quizás alguna base de datos de importadores o, por qué no, también de exportadores para que ustedes vayan conociendo a la competencia, en fin. Estas agencias es posible que también les puedan invitar a estos programas de PYM exportadoras y entonces ustedes también puedan ir fortaleciendo un poco más estos conocimientos y estas capacidades a lo interno de la empresa. Siguiente, Esmer, por favor. Y por otro lado, otro de los recursos con los que también se cuenta y los quiero invitar igual porque es un curso completo, interesante. El curso que organizó ICA está en la plataforma, aquí tienen el QR, está en línea. Estos son algunos de los módulos o de los temas que ustedes pueden encontrar en este curso, desde un plan de negocios, cómo se pueden evaluar las oportunidades para la exportación, cómo adaptar su producto al mercado destino, cuáles son el tipo de formas de pago y cómo se puede concretar un negocio. Siguiente, Esmer, por favor. Y también tenemos una guía práctica de exportación. Si ustedes escanean el QR, se van a dar cuenta que, aunque tiene algunos años de esta publicación, hay temas vigentes. Por ejemplo, se explica qué es el código arancelario de producto, cuáles son los tipos de aranceles, qué es la preferencia arancelaria, las reglas de origen, cuándo se considera que un bien es originario de un país determinado, la internacionalización de las pymes, cómo hacer un estudio de mercado de exportación. Entonces, también tiene bastantes temas que podemos aprovechar como pymes, como organizaciones de la agricultura familiar y enfocado al sector agroalimentario. Siguiente, Esmer, por favor. Ahora, vamos a pasar a la importancia de establecer objetivos previos. Una de las preguntas básicas que sugerimos hacernos es, ¿qué objetivos tiene mi empresa o tenemos al participar en la rueda virtual de negocios? Puede ser alguno de estos objetivos, pero pueden ser muchísimos otros más, ¿no? Nuestro objetivo es vender, comprar, comparar nuevas tecnologías de producción, identificar distribuidores o asesores. Queremos conocer otras tendencias del mercado, queremos estudiar a la competencia, establecer siempre cuáles son estos objetivos. Siguiente, Esmer, por favor. Sin embargo, ¿cómo podemos establecer estos objetivos? Hay una herramienta que se llama SMART, y esta herramienta nos ayuda a establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, y en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, es específico si nosotros logramos responder cuál es mi prioridad participando en la rueda virtual de negocios. Siguiente, Esmer, por favor. Es medible... Ah, la anterior, por favor. Ahí, gracias. Es medible si nosotros logramos responder cómo puedo medir esa prioridad que yo he establecido. Y es alcanzable, la siguiente, por favor. Gracias. Es alcanzable si nosotros respondemos cómo logro esa prioridad. Cuáles son los pasos que me van a ayudar a lograr esta prioridad que yo he establecido. Y es realista, siguiente, Esmer. Y es realista si yo identifico los recursos con los que cuento en este momento como empresa y es posible alcanzarlo con estos recursos. Siguiente, Esmer. Sobre todo, ¿en qué plazo lo quiero alcanzar? Después de hacer todo este análisis de cuál es el objetivo en específico, cómo puedo medir el objetivo, ¿es realmente alcanzable, es realista? Ahora preguntarnos, ¿y en qué plazo quiero alcanzarlo? Siguiente, Esmer. Ok. Aquí yo quisiera parar un poco. Sé que es demasiada información. He tratado de ser también un poco más ágil y quizás rápida también. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo quiero evitar que Roxana me jale un poco las orejas y me diga que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, yo quisiera invitarles al siguiente webinar que vamos a conversar sobre cómo damos seguimiento a nuestra participación en la rueda virtual de negocios. Como les comentaba, Pablo, la siguiente sesión es el 16 de mayo, misma hora. Este es el enlace de registro, lo pueden escanear sin ningún problema. Y les repito que la presentación ustedes van a poder verla en la red CA. En el sistema, cuando ustedes se registran para la rueda virtual, ahí se van a ir colgando todos los materiales que nosotros estamos compartiendo con ustedes para que posteriormente puedan revisar un poco más. Y ya nada más nos vamos a la última diapositiva. Déjeme, por favor. Gracias. Con algunas consideraciones finales, solamente para cerrar mi intervención. Es muy importante contar con una estrategia comercial porque de esa manera podremos saber si estamos alineados a la misión y a la visión de nuestra empresa. Establecer objetivos previos ayuda a medir de mejor manera los logros alcanzados y ajustar algunas áreas de oportunidad. Los objetivos permiten orientar y ayudan a destinar de manera estratégica recursos financieros, humanos y sobre todo el recurso de tiempo. Y también me gustaría compartirles pues esta frase que es muy conocida, la información es poder. Eso es verdad. Sin embargo, incluso saber ubicar, encontrar esa información y esos datos también lo es. Y cierro solamente con esto que la Rueda Virtual de Negocios es una vitrina incluso de la riqueza agroalimentaria de la región latinoamericana y caribeña. Y gracias a las empresas, a las organizaciones de la agricultura familiar, que podemos tener también esta plataforma donde no solamente hay sabores, sino saberes dentro de toda esta producción en el sector agroalimentario. Entonces, agradecer muchísimo su interés en participar en este webinar. Yo quisiera cerrar acá mi intervención y atenta, por supuesto, a alguna duda, pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por presentarnos estos importantes recursos y herramientas de inteligencia comercial. Les invitamos a que en la casilla de preguntas y respuestas, aquí a la derecha de la plataforma, en su pantalla, les aparece una casilla de preguntas donde pueden colocar todas sus consultas o comentarios. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Aprovechamos para agradecer a los más de 60 personas que nos acompañan desde diferentes puntos de América Latina y el Caribe. Y les invitamos a que continúen en el evento y también a que participen en el evento que se desarrollará el 16 de mayo. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a continuar en esta mañana con algunas preguntas que queremos hacerles a la audiencia. Queremos saber quiénes nos acompañan, de dónde vienen, cuántas empresas tienen liderazgo de mujeres, quiénes de ustedes han participado también en ruedas anteriores. Así que vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿verdad? Voy a pedirle aquí a Esmeralda que me apoye colocando en la pantalla las preguntas que vamos a realizar a la audiencia. Inicialmente, queremos saber de qué región son. Entonces, aquí en la pantalla con su mouse pueden colocar a cuál región pertenecen, Centroamérica, América del Norte, América del Sur u otros. Por favor. Podemos ir viendo el resultado, Esmeralda. Vemos que tenemos bastante representación de Centroamérica, ¿verdad? Y también representación importante de empresas o instituciones que nos acompañan de América del Sur. Así que muchísimas gracias por su participación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Gracias. Queremos saber si son hombres, mujeres, el género de la mayoría que está presente. Pueden colocar consumados, elegir femenino, masculino. Podemos ver, Esmeralda, los resultados. Miren, vemos que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Qué bueno que tenemos bastantes mujeres presentes, pero también tenemos hombres. Nos alegra mucho que estén participando. La siguiente pregunta. De las empresas que están presentes, queríamos saber quiénes tienen liderazgo de mujeres. Pueden colocar, dar clic en sí o no en el mouse. Con el mouse, perdón. Podemos ver los resultados, Esmeralda. Vemos que la mayoría de empresas está liderada por mujeres. También tenemos bastantes empresas en las que los hombres son los líderes. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a pasar a la última pregunta. Queremos saber quiénes de ustedes han participado en ruedas virtuales anteriores. ¿Podemos ver los resultados, Esmeralda? Tenemos una cantidad importante de personas que aún no han participado. Nos alegra que sean nuevos en el uso de esta herramienta, ¿verdad? Que puedan conocerla y aprovechar las oportunidades que nos brindan. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las presentaciones. Bueno, vamos a pasar a la presentación que vamos a realizar en el equipo de la SIECA, ¿verdad? Nosotros, bueno, mi nombre es Roxana Ábrego. Yo pertenezco aquí al equipo de la SIECA. Trabajo en el área de promoción comercial. Y junto con Esmeralda Orellana vamos a desarrollar esta presentación para orientarles un poco cómo participar en la rueda virtual de negocios que se va a llevar a cabo del 22 al 26 de mayo. Le presento a Esmeralda Orellana. Esmeralda, por favor, ponga su cámara. Vamos a realizar la presentación entre las dos, ¿verdad? Para darles algunas orientaciones. ¿Dónde realizamos la rueda virtual de negocios? La rueda virtual se desarrolla en la plataforma, en esta plataforma RedCAP, ¿verdad? Es la red centroamericana de comercio. Esta plataforma regional tiene información de inteligencia comercial que les puede apoyar a buscar, incrementar el comercio en Centroamérica y en otros mercados. Nos da, nos brinda oportunidades de crear redes de contacto mediante aplicaciones virtuales que acortan distancias. Ustedes van a poder participar en una feria, ¿verdad? Que podría ser presencial y tendría altos costos, ¿verdad? Para participar, pero va a ser virtual. Entonces, vamos a estar conectados desde diferentes partes de América Latina, el Caribe e incluso de otras partes del mundo, ¿verdad? Para realizar negocios. Adelante, por favor. Siguiente. Hemos tenido, hemos realizado en conjunto con la FAO, la SECAC y el ICA, varias ruedas virtuales anteriores, ¿verdad? Que podemos ver un poco los resultados. Esme, póngame los resultados, por favor. Los resultados, bueno, han habido seis ruedas. Han participado 3,248 empresas y se ha generado una intención de negocio de 1.5 millones de dólares, ¿verdad? Perdón, 148 millones de dólares, lo cual es un gran logro, ¿verdad? Aquí ya las empresas se conectan, establecen sus negocios y luego continúan desarrollando este contacto, ¿verdad? Y más contactos con los que se han hecho a través de la red. Adelante. Para participar, ¿verdad? Tienen que ser parte de la red, es decir, que tienen que inscribirse en la plataforma, ¿verdad? Y deben ir colocando en el proceso de llenado de los formularios que la red presenta, el logo de la empresa, fotografía de productos, catálogo de fotografía de productos, ficha técnica del producto que debe incluir características de dicho producto, componentes, costos, proporciones, etcétera, ¿verdad? Es bien importante, como lo mencionaba también Susana, que colocar detalles de los productos, ¿verdad? Porque es lo que estamos vendiendo, tenemos que ser muy eficientes en la presentación de nuestros perfiles y de nuestros productos. Adelante, por favor. Siguiente. Estos son los sectores que pueden participar en la rueda de negocios, ¿verdad? Básicamente productos primarios y sus derivados, como frutas, vegetales, semillas, leche, granos básicos, miel, tubérculos, cárnicos. También servicios de producción, ¿verdad? Por ejemplo, empresas que trabajen en temas de innovación agrícola, maquinaria y equipo, insumos, ¿verdad? También alimentos transformados, ¿verdad? Como preparación de alimentos saludables, bebidas a base de jugos naturales con bajo contenido en azúcar, snacks, té, productos lácteos, productos de panadería, salsas y condimentos. Y también algunas empresas que trabajen en servicios de comercialización, como distribución, transporte, logística, empaques, courier, asesorías aduaneras, servicios legales, marketing y tecnología, ¿verdad? Esos son los sectores en los que se pueden participar. Es importante comentarles que tenemos ya bastantes empresas que están inscritas ahorita para participar en la rueda que pertenecen a estos sectores. Así que esperamos que sea exitoso, ¿verdad? Y que puedan todos hacer muchos negocios. Adelante. Bueno, voy a ceder la palabra a Esmeralda Orellana, parte del equipo de aquí de promoción comercial de la SIERCA, para que continúe ya con los detalles de los procesos de inscripción y de participación. Gracias. Adelante, Esmeralda. Muy buenos días a todos. Tal como indicó Roxana, yo soy técnica en promoción comercial por parte de la SIERCA. Y bueno, para que ustedes puedan registrarse de la rueda virtual, digamos que tenemos dos pasos. El primero es que ustedes pueden completar el enlace de registro. Este es un Google Form que nosotros hemos realizado para poder colectar la información principal de ustedes y así un técnico de negocios pueda comunicarse directamente con ustedes. Ya mi compañera dejará este enlace en el chat para cada uno de ustedes. Y la otra opción es que ustedes lo puedan realizar directamente dentro de la plataforma Redka. ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes recibirán durante la rueda virtual? Pues una vez ustedes estén registrados, pueden darle seguimiento a toda la información, el llenado de perfiles y los formularios y todo lo demás que es necesario. Se le brinda asesoría de forma individual de cómo ustedes deben de completar la información dentro de Redka. También se trata de que a ustedes se les puede identificar los intereses tanto de compra y venta para poder realizar el match correspondiente de acuerdo a sus intereses. Y en el caso de que ustedes necesitan el servicio de interpretación, también se le realiza porque tenemos empresas del Caribe las cuales no hablan español. ¿Cuál es el proceso en sí dentro de la plataforma Redka? Pues solamente ingresan a este enlace que es www.redka.seka.int. Si ustedes no están todavía dentro de Redka, se pueden registrar totalmente gratis. Seleccionan Regístrate gratis y completan su perfil. Como ustedes pueden ver acá, solo necesitan el nombre de su empresa, el correo, el país, el teléfono y el sector, porque para nosotros es muy importante que ustedes puedan colocar esa información dentro de Redka porque de esa manera nosotros las aceptamos, las rechazamos o les hacemos la búsqueda del potencial contraparte. Una vez ustedes hayan completado esta información, van a verificar que les va a aparecer la opción de Feria Virtual de Negocios habilitada. ¿Qué necesitan hacer? Pues solo solicitan la participación y van a completar el formulario de registro. Este solamente son cinco pasos. El primero es, ustedes colocan los representantes de la empresa, que serían las personas que estarían tomando las reuniones durante el evento. El segundo es que ustedes seleccionan el idioma con el que pueden tomar las reuniones. Y el tercero, que ustedes seleccionan el interés de compra y venta. Por último, ustedes crean un stand donde colocan su logo y alguna fotito relacionado a lo que ustedes venden o están interesados en comprar. Y por último, se hace una visualización del stand. Nosotros nos tardamos alrededor de cinco a siete días en aceptar las empresas. Esto para que se puedan ir acumulando las empresas y de una sola vez puedan tener varias el ingreso. Y así puedan visualizar más empresas de una sola vez. Cuando ustedes ya hayan sido aceptados, a ustedes les llegará un correo al que hayan relacionado a la cuenta de Redka. Y ustedes ya van a poder ingresar y van a entrar a una parte que nosotros le llamamos lobby. Acá ustedes pueden ver que dice rueda virtual de negocios y conferencias. Por ejemplo, en conferencias, ustedes van a encontrar la presentación que estamos realizando en este día. Pero si ustedes seleccionan la puertecita de rueda virtual de negocios, ustedes van a poder ver todo el salón de exposición. Esto significa que ustedes acaban de ver todas las empresas que ya han sido aceptadas dentro de la plataforma Redka. Y una vez ustedes ingresen, pueden filtrar la información. Lo primero que les va a aparecer son los sugeridos. Esto implica que es de acuerdo a los intereses que ustedes tengan. Por ejemplo, si yo he seleccionado que tengo interés en café, a mí me van a aparecer las empresas que venden o compran café. También puede seleccionar el filtro por compra, por venta, por idioma e inclusive por país. Ya si ustedes quieren ver la información más a detalle de alguna de las empresas, ustedes dan clic, por ejemplo, acá en perfil y se les va a aparecer la información completa de la empresa. Y hasta el final, ustedes van a poder ver una opción que dice agendar reunión. También es importante mencionar que en la pantalla principal del perfil, ustedes pueden ver el país al que pertenece, el idioma con el que ellos pueden atender la reunión. Y en interés de venta, si ustedes colocan el mouse sobre eso, les va a aparecer la información. Si en un dado caso ustedes quisieran agendar una reunión, acá van a ver los días que están habilitados. Solo dan clic sobre la hora en específico y en ese lugar ustedes van a poder hacer las solicitudes. Durante los días que ya se comiencen a hacer las reuniones, ustedes van a tener esta opción de menú. Seleccionan reuniones y les va a aparecer las solicitudes que ustedes han realizado y las que les hayan hecho. Por ejemplo, del 22 al 26 que iniciemos la rueda virtual, a ustedes se les va a abrir este ícono. Este ícono es el que les permite entrar a la reunión virtual. Durante la reunión virtual, ustedes pueden compartir pantalla, pueden habilitar su micrófono y lo más importante es que puedan tener la oportunidad de compartir su cámara. Recuerden que estas son recomendaciones generales que nosotros hacemos porque esto les ayuda a que ustedes puedan tener un contacto directo con el posible vendedor, comprador o socio. ¿Qué otras recomendaciones hago? Pues que tengan un equipo de cómputo o teléfono con la conexión a internet bastante estable, una cámara, audífonos, micrófonos y que por favor verifiquen su agenda con tiempo para que ustedes puedan lograr agendar con los compradores que más son solicitados. Muchas veces los compradores importantes, una semana antes, inclusive hasta 10 días antes, su agenda ya está llena. Entonces, si ustedes pueden ir revisando dentro de la plataforma, esto les ayudará. Y sobre todo, por favor, cumplir con los compromisos agendados para que no quede mal con el potencial comprador que puedan tener. También pueden escribirnos a este correo y nosotros con mucho gusto les daremos seguimiento. Bien, todavía no termina mi presentación. Les haré un recorrido dentro de la plataforma solamente para que la puedan conocer un poquitín más. Entonces, como les mencionaba, solo me confirma, Roxana, si puede ver mi pantalla. Sí, la vemos. Muy bien. Ahorita yo voy a ingresar con un usuario de prueba. Como ustedes pueden ver, esta es la pantalla principal de Redca. Yo ya tengo un usuario creado. Y acá me aparece la opción de solicitar participación. Yo doy clic ahí. Como yo ya soy un usuario previo de esta rueda, a mí ya me aparece la información acá de cuáles son mis representantes de la empresa. Esta es la información que ustedes deben de completar. Y también seleccionan un avatar de acuerdo a sus preferencias. Pueden agregar hasta cuatro personas. Acá es donde yo les indico de que ustedes pueden seleccionar el idioma, que son estas cuatro opciones que acá tenemos. Y en el siguiente paso, ustedes van a seleccionar cuál es su interés de compra. Ustedes pueden ir viendo acá todas las opciones y sectores que están participando dentro de la rueda virtual. Y esta casillita que dice compra es porque ustedes están interesados en comprarlo. Y si ustedes seleccionan venta, es porque ustedes venden. Por ejemplo, si yo vendiera tomates, puedo seleccionar acá frutas y vegetales en venta. Pero si yo quiero comprar lácteos, yo voy a seleccionar esta parte de acá de leche. Entonces, de esa manera, nosotros vamos completando la información. Y finalmente, yo le doy crear stand. Yo acá puedo seleccionar el stand que sea más conveniente o el que más me guste. Este lo podemos personalizar. Y acá podemos cambiar de color de acuerdo a lo que ustedes consideren que se acerca más a su línea gráfica. Acá yo puedo seleccionar el logo de la empresa. Y puedo seleccionar una imagen principal, que en este caso yo les recomendaría que sea una imagen relacionada a sus productos. También pueden subir un pequeño catálogo de productos que tengan. Si no lo tienen, unas cuantas fotitos de sus productos. Entonces, básicamente este es el registro que se hacen. Como pueden ver, es bastante sencillo e intuitivo que les ayuda a ustedes. Y les voy a dar una pequeña muestra del lado del administrador, solo para que puedan ver cuántas empresas hay registradas dentro de la plataforma y de cómo esto nos ayuda a nosotros a que podamos controlar la información. Como pueden ver acá, ya tenemos 92 empresas aceptadas dentro de la rueda virtual. Y acá nos aparece toda la información. Y acá tenemos otras empresas que han solicitado participación dentro de la misma. Y permítanme, perdón por el inconveniente, hubo algo que no les mostré. Como les mencionaba, cuando ustedes ya están dentro de la plataforma, van a poder, ya han sido aceptados, perdón, dentro de la rueda virtual, van a poder ingresar al lobby. Si ustedes seleccionan rueda virtual de negocios, les va a aparecer todas las empresas que han sido aceptadas. Acá ustedes pueden filtrar la información por nombre, país, interés de venta, interés de compra, el idioma. Y acá en perfil ustedes pueden dar clic y se les desplegará toda la información de la empresa. Acá están las fotitos que ellos han subido. Y aquí está la agenda de reuniones. En este momento yo no haré solicitud porque esta es una sesión de prueba y esta es una empresa real. Pero básicamente así es como funciona RedCard. Entonces, tal y como indicó Roxana, ustedes pueden dejar sus preguntas en chat y mi compañera Belvedere les estará dando seguimiento y nosotros con mucho gusto, de igual manera, vamos a tratar de atenderlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Les invitamos a que coloquen sus preguntas en la casilla de preguntas de la plataforma para que les podamos ir brindando atención. Y también al final vamos a tener una sesión de preguntas a partir de lo que ustedes estén planteando. Pues vamos a pasar al siguiente punto de la agenda para transmitir la experiencia de participación en una rueda virtual de negocios y los beneficios obtenidos. Tengo el gusto de presentarles a la señora Helen López, encargada de ventas internacionales de la empresa Empacado, que es una empresa salvadoreña con más de 20 años de experiencia en diseño y que se dedican a la fabricación y distribución de máquinas industriales. Ya Empacado ha participado en diferentes ruedas virtuales de negocios, así que es un gusto escuchar a Helen. Adelante, por favor. Gracias. No le escuchamos. Hola. Ahora sí. Por favor. Hola, sí. Un gusto. Bueno, como mi compañera Roxana me acaba de presentar, soy encargada de ventas internacionales de la empresa Empacando. Nosotros somos, bueno, tenemos más de 20 años de experiencia en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria industrial. Nosotros trabajamos con empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, pues, pasar al siguiente. Contamos con diferentes soluciones a la medida, ya que por ser fabricantes tenemos la ventaja de asesorar a nuestros clientes con la diversidad de productos que fabrican y asesorarles con el equipo ideal. Contamos con llenadoras a nivel, dosificadoras de peso neto, taponadoras, bandas transportadoras, entre otros equipos. Uno de los equipos que hace poco hemos lanzado es un equipo mini monoblog que es una llenadora y taponadora automática que es ideal para vitaminas, jarabes, emulsiones, soluciones, presentaciones desde 5 ml en adelante. Otro de los nuevos equipos que hemos lanzado es una dosificadora volumétrica modelo Isidro. Tenemos dos versiones, en este caso es la 1500. Con ella puede dosificar, inyectar, decorar, agilizar los procesos de producción y por su diseño sanitario, que es lo que busca la mayoría de las empresas, que sea bastante sanitario y fácil de utilizar. Este equipo puede ser utilizado para masas, cremas comestibles o de uso tópico, mermeladas, aderezos, ensaladas o rellenos con trozos de fruta. ¿Cuáles han sido los beneficios en participar en la rueda de negocios? En nuestro caso, gracias a la plataforma y al espacio que nos brindan, hemos tenido nuevos contactos, hemos tenido reuniones con diferentes países, como por ejemplo Honduras, Guatemala y Panamá, entre otros. También los procesos de negociación, actualmente tenemos varios que están, ya que por ser fabricantes, asesoramos a nuestros clientes desde el diseño hasta ya la instalación de los equipos. Experiencia en este tipo de eventos. Y bueno, también agradecemos que gracias a este tipo de espacios hemos contado con más presencia a nivel de Centroamérica. Las ventajas de participar en la rueda de negocios, principalmente es una plataforma de fácil uso, sin costos para las empresas que participan. El apoyo técnico durante todo el evento nos ha ayudado mucho, ya que por A o B motivo, en varias ocasiones no podemos a veces conectarnos o estamos pendientes ahí con las reuniones. Eso ha sido bastante apoyo para nosotros, que nos comuniquemos con las empresas por medio del apoyo técnico. Las posibilidades de hacer negocios, actualmente todavía estamos en contacto con varias empresas, de varias ruedas que nosotros hemos participado, y contactos con diferentes países. Y principalmente agradecemos a CIECA, ICA, PAO y a la Secretaría Ejecutiva que nos brindan este tipo de espacios para darnos más a conocer, y bueno, por todo el apoyo del equipo técnico que nos han brindado. Ah, y también les dejo mi contacto, igual ha sido una presentación un poco pequeña, pero para más información nosotros estamos a la orden. Para cualquier pregunta, si tienen ahorita, igual pueden escanear el código QR. Muchísimas gracias, Helen. Pues les invitamos a aprovechar los beneficios de la próxima rueda virtual que se va a llevar a cabo del 22 al 26 de mayo. Les invitamos a que se inscriban, ¿verdad? En el chat pueden encontrar el enlace de registro para que también ya se vayan, ya se vayan inscribiendo. Muchísimas gracias, Helen. Gracias a ustedes, ICA, los invito a participar, ya que es un excelente espacio para conocer más empresas. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos algunas preguntas que se han estado respondiendo en la plataforma, pero tal vez me gustaría dirigir esta pregunta a Susana Madrigal de la FAO, por favor. Susana nos preguntan que si hay alguna herramienta que pueda sugerirles sobre el diseño de la estrategia comercial. Bueno, algo que yo sugiero para empezar a trabajar en la estrategia comercial es establecerse preguntas, ¿no? Para poder generar un diagnóstico, un estado actual de la empresa es preguntarnos cómo estamos, dónde estamos. Eso es, dónde estamos en finanzas, dónde estamos en la comercialización de nuestros productos, dónde estamos en la producción de nuestros productos, después, a dónde queremos llegar, que esto viene alineado a la misión, a la visión de la empresa, que son además factores muy relevantes, ¿no? Cuando nosotros estamos proyectándonos al exterior. Siempre tener una misión y una visión como empresa nos ayuda a identificar el camino que queremos seguir para poder lograrlo. Entonces, como tal una herramienta, así como las que yo les he presentado ahora en un portal web y todo esto, lo que más ayuda en este caso es preguntarnos hacia dónde queremos llegar. Ahora, en la estrategia comercial, también nosotros podemos establecer a los clientes, a dónde queremos llegar, con cuántos clientes, cuáles son las características de estos clientes, la cobertura geográfica también, y esto nos va a ayudar a determinar si es que nosotros tenemos los recursos necesarios para poder llegar geográficamente, quizás, a estos clientes, o si es que podemos cubrir incluso la demanda de estos clientes. Ok, muchísimas gracias. Comentarles que hay muy buenos comentarios acerca de la presentación que realizó Susana. Esta presentación está en la plataforma, la van a poder ustedes descargar, y ahí pueden retomar los códigos que ella nos presentaba para que puedan acceder a las herramientas que ella nos ha sugerido. Así que muchísimas gracias. Esmeralda, hay algunas preguntas para el tema de registro a la rueda virtual, así que vamos a pasar a ver las preguntas con CIEC. Nos consultan cuánto es el cobro por participar en la rueda virtual. La participación en la rueda virtual es totalmente gratuita, ya que este cobro, digamos, por así decirlo, es absorbido por todas las instituciones patrocinantes de este evento. También nos consultan cómo pueden participar. Si puede recordarnos los mecanismos de registro que hay. Sí, hay dos formas. La primera es que ustedes pueden realizarlo desde la plataforma Redka, con los pasos que les explicaba hace un momento, en el www.redka.cieca.int, o bien desde el Google Form, donde nosotros, ustedes deben de completar una información sencilla para que nosotros le podamos asignar un técnico de negocios, y así este pueda comunicarse con ustedes. Y finalmente nos consultan también si la reunión se tiene que dar en inglés, si hay algún tipo de apoyo que se brinde por parte de los organizadores del evento. Sí, nosotros brindamos el servicio de interpretación. Según dado caso, la contraparte es, habla exclusivamente inglés. Después, si ustedes, digamos, son dos empresas que hablan totalmente español, nosotros no ingresamos, esto por motivos de confidencialidad de cada una de las empresas. Pero si ustedes requerirlos, nosotros con mucho gusto ingresamos. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las preguntas. Pueden continuar colocando sus consultas en la casilla de preguntas, y el equipo técnico estará brindándoles respuesta. También van a poder encontrar las presentaciones, ¿verdad? Así que podrán retomar de ahí información. También quería comentarles que al finalizar el evento les llegará una encuesta de satisfacción, ¿verdad? Que les pedimos contestar porque nosotros estamos muy interesados en que se pueda retroalimentar este tipo de eventos y podamos siempre buscar las áreas de mejora para poder servirles mejor. Vamos a pasar a la parte del cierre del evento. Para finalizar, vamos a escuchar al señor Daniel Rodríguez, gerente del Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA, adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, Roxana. Primero, un saludo para todos y todas las que están participando en el evento. En nombre del IICA, LAFAO, SIECA y SECAC, les agradecemos muchísimo el tiempo que se han tomado para participar el día de hoy. Yo quisiera cerrar el evento confirmando algunos de los mensajes y los pasos a seguir. Como ustedes vieron, la participación en estas ruedas virtuales de negocio son una excelente oportunidad que ustedes tienen para promover sus productos, acercarse a nuevos compradores, pero también algo muy importante, como con el ejemplo que nos dio Helen, de acercarse a proveedores también. Es decir, tengan esa visión. Recuerden que no solo estarán presentes productos alimentarios, sino también insumos y servicios de apoyo. En el muy cortísimo plazo, quisiéramos invitarlos, recordarles, regístrense en la plataforma lo antes posible. Y junto con ese registro, tienen algunas tareas rápidas, que es básicamente definir cuáles son sus objetivos de participar, pensar en la diferenciación de sus productos y tener algunos materiales promocionales para poder motivar las visitas de los diferentes participantes en su perfil. Como bien nos decía Susana, a quien le agradecemos mucho su participación, es muy importante además que ustedes realicen esfuerzos por tener una estrategia, digamos, de mercadeo, una estrategia comercial para sus productos, porque eso les permitirá de alguna manera sacar mejor provecho. Algo que también es muy importante, resaltar lo que nos comentaron Esmeralda y Roxana, es un proceso bastante sencillo, el de registro van paso a paso, y lo más importante que yo creo que ustedes se deberían de llevar con ustedes es que hay un grupo de apoyo que en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud, están ahí para apoyarlos en los procesos de registro y también en la organización de sus reuniones. Y bueno, de nuevo, una vez más a Helen, agradecerle por compartir su experiencia. Yo creo que eso siempre es muy valioso ver cómo estos eventos generan provecho. Bueno, acuérdense entonces, anoten en sus calendarios, el próximo evento será el 16 de mayo. Nos concentraremos en brindarles recomendaciones de qué es lo que deben hacer después de la feria, de la feria, de la rueda, perdón, básicamente vinculándose a cómo darle seguimiento a esos contactos, esa información que ustedes obtuvieron pensando en acciones de corto y mediano plazo. Y la gran fecha a la que todos le estamos apuntando y esperamos que sea un gran éxito es el propio desarrollo de la feria, que será como les comentaron, del 22 al 26 de mayo. Así que bueno, una vez más, en nombre del IICA, de la FAO, de CIECA y SECAC, agradecerles mucho por su tiempo. Esperamos que aprovechen esta oportunidad y les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Les damos las gracias a todos los participantes que han estado conectados durante todo el evento. Hemos tenido participación de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, así que les agradecemos mucho su interés. Y nuevamente les invitamos a que participen en la feria virtual, en la rueda virtual que se llevará a cabo entre el 22 y el 26 de mayo. No dejen de registrarse. Tenemos un equipo que va a estar acompañándoles y apoyándoles para que su participación pueda ser exitosa. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las instituciones que están acompañando el desarrollo de este evento. Muy buenos días.